El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Hombre, Manuel, bienvenido a Cantares. ¿Cómo estás? Perdona que te des tu mano. Oye, pero tú, ¿cómo me descargabas? Sí, pero es que tú no tienes una persona que te traiga esto con el dinero que tú ganas y no... Tú lo guises tú todo, todo. No se trata de dinero, se trata de que me parece una cursilería el que una persona te vista o te lleve la baleta. Oye, ¿vienes con ánimo de cantar bien o qué? Hombre, con ánimo sí, cantar bien, no lo sé, eso depende del... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tú no cantas bien o que tú...? No, no, yo sí me considero un buen cantante, yo, vamos, yo me considero tan buen cantante como tú, locutor. Pero lo que pasa es que hay otra gente que no piensa lo mismo. Eso sí es verdad. Oye, antes de tú llegar, yo estaba viendo aquí una cosa detrás mía, el carro. Claro, es que he encontrado yo tu carro. Esto significa que ya no nos vas a dar mala lata cantando el carro, porque ya el carro ha aparecido. No, no es eso, lo que pasa es que yo todavía me había enterado que estaba aquí el carro y he pensado, este es el último programa de Cantares, o voy y lo hago y me llevo el carro de una vez, que me lo devuelvan que es mío, o no sé qué voy a hacer, entonces estoy aquí para hacer el último programa y llevarme mi carro que no lo debéis. Bueno, pues te vas a llevar el carro, pero antes de llevarte el carro, antes te vas a maquillar, ¿eh? Te vas a maquillar mientras yo hago tu presentación. ¿De acuerdo? Ale, Manolo, bienvenido hasta ahora. Gracias. Ahora nos vemos, adiós, hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y cariño, porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta la cena la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Gracias por ver el video! 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 ya no sé qué ha ocurrido de ellos, vivían en un segundo piso y entonces en Barcelona, en las calles, la gente, todo el mundo hacía estraperlo. O sea, unos vendían habichuelas, otros vendían guisantes, otros vendían lentejas, pero todo en las puertas de la casa. Entonces yo me ponía en el segundo piso, en el balcón, y cuando veía aparecer un municipal o un guardia, lanzaba la palabra ¡Agua! Que era la consigna para que todo el mundo cargara sus trastos, todos los sacos, y arriba, escaleras arriba, a su casa, salvar el... ese era mi primer trabajo en Barcelona. Además de eso, también trabajas de peón de albañil, lo sé, trabajas en una fábrica. Bueno, yo trabajo de peón de albañil porque primeramente estuve en una fábrica, cuando ya tuve tiempo, una fábrica de restauración de metales, en donde había mucho ácido, entonces los ácidos a mis padres no les gustaba porque enfermaba, se podía enfermar muy fácilmente del pecho. De allí pasé a hacer aprendiz de banista ganando 7 duros a la semana, 35 pesetas, y con 5 hermanos menores que yo y mis padres que ya eran mayores, pues la verdad es que había que aportar más dinero a casa, y entonces me tuve que meter en peón de albañil para ganar 35 duros a la semana. Y después vino lo insólito, vino lo insólito porque una persona que no ha sabido leer, o que no ha leído cuando niño, porque no ha ido a la escuela... Sí, 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 sí he leído, sí he leído, he ido a la escuela. En mi casa había, en mi pueblo había una escuela nacional, lo que pasa es que yo no he ido tanto como otros, por ejemplo, porque en aquellos tiempos cuando los demás trabajaban yo tenía que ir a llevarle la comida, llevarle la... cuando estaban segando, cuando estaban alando, entonces yo he ido poco a la escuela, pero sí que fue la escuela. Pero hay una cosa, un inciso que yo quiero hacerte, el que el por qué yo sabía entonces leer y escribir, y muy bien, por cierto. Y es que mi padre, que era una persona con una inquietud tremenda, entonces cuando en la posguerra tenía un gran amigo que había sido maestro nacional cuando la guerra, entonces cuando llegó la posguerra, pues este hombre estaba sin dinero, estaba concretamente vendiendo lotería y tocando el laud, que era músico, en la casa de vida fácil entonces en Almería. Mi padre, pensando que tenía 10 hijos a quien educar, se trajo este hombre a mi casa, se llamaba don Antonio Manzano López, y se lo trajo a mi casa para que enseñara a sus hijos cultura general, hasta donde él pudiera, y música. O sea que todo lo que nosotros sabemos hoy día de música y de cultura, la poca o mucha que podamos saber, la primera piedra fundamental, la puso a este hombre, que ya murió, y para el cual nosotros no tenemos suficiente recuerdo de agradecimiento. Claro, es que antes no me ha dado márgenes, y es que no hace más que largar, largar, largar y no. Entonces es lógico que tú ganaras una oposición que hiciste para Correos en Badalona. Bueno, es semilógico, porque para opositar a esas oposiciones yo tenía que hacerme un bachiller elemental, cosa que yo no lo había hecho nunca. Entonces tuvimos que, al decir tuvimos, que me refiero a mi hermano Juan, a mi hermano Valdomero y yo, que fuimos los que opositamos para entrar en el cuerpo técnico de Correos. Entonces necesitábamos, por lo mínimo, un bachiller elemental, que es lo que se hacía, lo mismo que se hacía entonces. Estudiamos por la noche, opositamos, aprobamos y entramos. Nos ingresamos en Correos en Badalona, los tres. Después se dice, bueno, yo sé ciertamente, sé ciertamente que en tu vida hay un accidente tremendo y es curioso porque, habiendo sido tú un enfermo tuberculoso, habiendo tenido una caverna en un pulmón, antes de empezar a cantar, estuviste creo que nueve meses en la cama, ¿no? Bueno, sí, tú exageras mucho. No, yo no exagero. Sí, yo he tenido una caverna en un pulmón, pero no soy un enfermo. Sí, sí, bueno, es un enfermo tuberculoso. Sí, es un enfermo de... Exactamente. Después, pero es que suena de una manera de enfermo tuberculoso, como digo, cuidado con este tío, no te acerques, que no me va a llevar más. No, 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 si esto fue cuando, o sea, recién salido... No, yo te lo explico, Aretha, si me das tiempo, yo te lo explico también. Fue recién salido el servicio militar, ¿no? Sí, mira, yo hice el servicio militar en Adache, en África, en el protectorado de... O sea, yo lo hice en Cría Caballari Remonta, del protectorado de España en Marruecos entonces. Estaba en Larache y como éramos un cuartel que era muy amplio, pero la plana mayor estaba en Larache, los demás estaban en Ceuta y Melilla, te digo Cría Caballar porque era caballería, entonces la plana mayor estaba en Larache y era muy poco, éramos treinta y tantos los que estaban de asistente de los oficiales y los que estábamos en la oficina. Entonces, las guardias sí que las teníamos que pelar todas nosotros, no podían hacer las guardias los moros, aunque de los caballos se cuidaran los moros y al frente de un sargento, las guardias las hacíamos nosotros, los indígenas, o sea, los peninsulares, los que estábamos, los españoles, porque los moros no lo eran, ¿no? Entonces, en una de estas guardias, que eran guardias que se hacían, no ocurría nada, se hacían en la puerta falsa, mira cómo serían que te quedabas dormido. Pues allí que hace un clima muy cálido como en Andalucía, o todavía mucho más que en Andalucía, yo me dormí como casi toda la noche y pasó de ser una noche espléndida a ser una tremenda niebla. A mí se me cogió un dolor aquí en la parte de atrás, debajo de la paletilla. Faltaba un mes o mes y medio para licenciarnos. Entonces, ¿quién se pone en manos de los médicos y con la gana que tiene de licenciarte y coger la licencia y marcharte a tu casa? Pues yo me callé, mis compañeros en el barracón me ponían ventosas de estas caseras que hay, con vasos, que ponían una moneda a la quemaban, ponían un vaso y te salía un trozo de carne allí para arriba, que parecía que, yo no sé, tenía un efecto tremendo. Pero no me sacaron el frío de ahí, aquello se fue agravando y la verdad es que cuando llegué a Barcelona, aquello se había hecho una pleura. Una pleura se me había disecado, la pleura me dañó el pulmón. Y te hizo una caverna. Y me hizo una caverna, pero no te creas que una caverna chiquitita, no, no, una caverna en donde cabíamos toda la familia. Una caverna del tamaño... ¿Por qué me decís que yo soy exagerado cuando te decís? No, hombre, porque al decir tuberculosis... Es que eso es tuberculosis medicinalmente. Sí, pero me refiero a que la tuberculosis que yo tenía no tenía vacilo de co. O sea, de que no había contagio. Exacto. O sea, conmigo vivían todos mis sobrinos, que son la tira, y todo el mundo, y vivía en mi casa tranquilamente, pero me tuvo nueve meses en cama y además los cuento muy contentos, muy alegres, porque desde entonces me ganó la vida con los pulmones, o sea, que mejor no podía haber quedado, ¿no? Claro. Al echiarse a la mar el marinero, al echiarse a la mar el marinero, no le queda más amigo que es su baraquito y al cielo. Ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero. Él lleva en su pensamiento, él lleva en su pensamiento lo que en tierra se ha dejado y lo sufre mar adentro. Lo que en tierra se ha dejado y lo sufre mar adentro. Ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero. Ay, marinero, ay, marinero, ay, marinero. ¡Ay, marinero! 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 Vino español, vino español, vino español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña ¡Qué bien que sabe, se vino! ¡Cuánto se bebe lejos de España! Por ella brindamos todo Y fue noche de emoción La noche buena, más buena Que soñar pudo Un español Hace tanto se cuchillo Un gramófono sonar Fallar todo, dije yo, y un paso doble se oyó, que nos hizo recordar. Allá, oyendo esa música, allá en tierra extraña, ya nadie reía, ya todos lloraban. Allá, oyendo esa música, allá en tierra extraña, ya nadie reía, ya nadie reía, ya nadie reía, ya nadie reía. ¡Vamos! 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 Y con nosotros, esta noche, como cada noche de los viernes, personas importantes, personajes del mundo del arte, de la información y de la ciencia. Allí, en aquella mesa, veo con muchísima sorpresa a nuestro director musical, a Manuel Alonso Borriño, que hoy no está aquí. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué pasa? Pues nada, que te he dado la suerte de tener una gripe un poco traicionera, y he estado dos días en cama, no he podido venir a los ensayos. Entonces, como estaba mi buen amigo Luis, director musical de Manolo, me he quedado muy tranquilo. Podría haber hecho un esfuerzo, pero, en fin, me he quedado tranquilo. Veo los toros desde la barrera, estoy gozando mucho, y ahora a la cama otra vez. Ah, muy bien, porque tenga mucha suerte, Manolo, y que te mejores. Gracias. Vale. También, gracias. Veo a una belleza, a Belinda Corel, actriz de cine y de teatro. ¿Tú no estabas en México, Belinda? Sí, acabo de venir hace 15 días. Estaba haciendo unas galas por todo México, Guatemala, Honduras, y ahora estoy en España otra vez, porque he venido a pasar las Navidades. Y después de Navidades, ¿te vas a quedar con nosotros o te vas a poner? Me voy a quedar en Rueda aquí, porque voy a montar un negocio, voy a montar un pack, que eso está muy de moda, y como no solamente se puede vivir del arte, sino hay que pensar en el día de mañana, entonces me voy a quedar en España. No digas el nombre del pack, porque nosotros no queremos hacer publicidad. No, todavía no lo sé. De acuerdo. Gracias, Belinda. Gracias a ti. También veo aquí a una compañera. ¿Qué hace una mujer de 300 millones en Cantares? ¿Es que me quiere quitar el puesto de Guadalupe o qué pasa? Mira, Laura, yo he venido acá aceptando la invitación vuestra muy amablemente, y porque me gusta la música española, ¿no? La música española, al fin y al cabo, quiero decir, mejor dicho, la música hispanoamericana tiene raíces de vuestra música. Y entonces, aceptar al último programa de Cantares, que de alguna forma ha sido para todos los españoles y para todos los hispanoamericanos, concienciar un poco de lo que en realidad es la música española, esa tonadilla que tú la llamas, o que se llama así, claro está, o esa rumba, o qué sé yo, la cantidad de cosas. Pues nosotros tenemos mucho de eso, ¿ves? En mi país, concretamente, el pasacalle, la marinera, el balsecito, todos son músicas que tienen raíces de la música española. Raíces hispanas. Y entonces, pues, nada más que desde el primer momento en que yo escuché y vi por primera vez Cantares, me recordó mucho esa esencia, esa raíz que tiene nuestra música, ¿no? Y entonces me ilusionó mucho y acepté, encantado, venir a esta noche a cantar. Pues nada, que te diviertas muchísimo con nosotros y con usted esta noche en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gran sorpresa también veo aquí a Harry Delevius, es el corresponsal del Times de Londres. Harry, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, pero está muy bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estoy interesado en todo lo español, y la música española es parte de eso. Oh, dice que está muy interesado en música española. Bueno, hablando de música española, yo te voy a preguntar, ¿qué piensa tu pueblo de nuestra forma de hacer música? ¿Qué piensa tu pueblo de nuestra forma de hacer música? ¿Qué piensas de nuestra música española? ¿Qué piensas de nuestra música española? ¿Qué piensas? Cuando él, que cuando se habla de canción española, se habla de flamenco, se habla de canción española. O de la-la-la. O de la-la-la. There are different kinds of Spanish music. Diferentes clases de música española. But do you think the flamenco gives something to our Spanish song? ¿Piensas que el flamenco le da algo a nuestra canción española? The flamenco gives something to our Spanish way of doing music. Very definitely, there's a lot of flamenco in the popular Spanish music. Dice que sí, que el flamenco tiene muchísimas influencias en nuestra música. Thank you very much. Be welcome and I hope you will get very enjoyed to see our program. Thank you very much. Thank you. Madame Violette Dupont, choréógrafa francesa. Violette, qu'est-ce que vous faites ici? Vous aimez la chanson española, royalement. J'aime beaucoup la chanson española. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson española? Qu'est-ce que vous aimez la chanson española en Francia? On aime beaucoup la chanson española. Se ama la chanson española en Francia. Et on pense que en Espagne il n'y a pas assez de program comme celui-ci. Dice que ama muchísimo la chanson española, pero que en España no hay muchos programas como este programa. Et pourquoi? Por qué? Je ne sais pas. Celui-ci, ce programme-là, est un programme qui remplit ce grand vide qu'il y a en Espagne. Este programme, según ella, cumple un gran vacío, suple un gran vacío que había sobre música española. Vous êtes ici aujourd'hui, estás aquí, envoillant a Manolo Escobar. Il est très bien connu à la France. Se le conoce en Francia? Il est très, très connu. Et à tel point que j'ai une véritable collection de cancènes. Hasta un tal moment en que ella tiene una colección. De Manolo Escobar. De discos de Manolo Escobar. Bon. Merci bien. Vous êtes bienvenus. Vous voulez dire quelque chose de moi? Je voulais vous faire mes compliments à vous et à monsieur Miguel de la Hoz. Quieres faire ses compliments à moi et à monsieur Miguel de la Hoz? Parce que c'est un programme qui est vraiment réalisé et présenté avec un grand goût. C'est un programme bien présenté et réalisé. Merci bien, merci bien. Merci bien, merci bien, madame. Merci. Y con nosotros, una persona muy importante, don Arturo Fernández Cruz, catedrático de Medicina de la Universidad de Madrid. Doctor, yo quisiera aprovechar la ocasión de tenerla a usted aquí, para hacer una pregunta que yo no he hecho en Cantares nunca. Siempre se ha preguntado, que sí, cómo es la canción española, qué tal. Pero yo le voy a hacer una pregunta que yo estoy muy interesado en saber. ¿Por qué, doctor, canta la especie humana? ¿Canta por desahogo? Canta por una necesidad fisiológica, canta por una defensa somática del ambiente que le rodea, canta por una contraposición al llanto. ¿Por qué canta la especie humana, doctor? El hombre, sujeto, objeto de la especie humana que usted define, tiene una capacidad natural de relacionarse con los demás. Y esto lo puede realizar de dos formas, al hablar y al cantar. Al hablar, transmite el pensamiento, la idea, la elaboración de su concepto racional, de la realidad de las cosas, o de la comunicabilidad que quiere establecer con los demás. Pero al cantar expresa su sentir, algo que nace de su sentimiento, de su intimidad. Pero canta para sí mismo, para su yo personal, o canta para el otro, siempre que el otro tenga una categoría suprema, que tenga un tú esencial. Un tú esencial. Entonces, para usted, la música es el cantar de sentimiento. El cantar, naturalmente que lo es. ¿Pueden ser cantares alegres o tristes? Naturalmente que sí. ¿Depende del estado anímico de la persona? Naturalmente que sí. Bien contestada esa pregunta, doctor. Muchas gracias. De canción española, yo le voy a decir a usted, ¿usted piensa que la canción española es canción andaluza o es canción española? Ya que usted también es sevillano, usted nació en Sevilla. ¿Usted qué piensa? Yo creo que hay una canción española a la que informa la canción andaluza. La pluralidad de los pueblos de España, del mundo ibérico, que se proyecta también en otro continente. Durante centenares de años, ha ido informando el sentir, el sentimiento, que se expresa en forma de canciones. Que ya Antonio Machado, en su primera edición de poesía, llamaba canciones a su libro de poesía. Y estas canciones subsumen el sentir de todos los pueblos ibéricos. Lo que sucede es que Andalucía le ha dado la formal expresión de un estilo y ha suplantado nominativamente el cantar de España. Pero, como decía un gran pensador, cuando alguien me indica una propiedad que no tiene, en puridad, es que esa propiedad es suya. También le pertiene. Todos los pueblos han formado nuestro cantar. Muchas gracias, doctor, por su presencia en Cantares. Y nosotros como invitado especial y con el consentimiento de todos. Le vamos a hacer obsequio de esta estatuilla que representa a la tonadilla española. Y que yo estoy seguro de que usted la va a guardar. Porque esto es un hombre que ama muchísimo a la canción. Ama mucho todo lo que es nuestro. Y nosotros la entregamos con todo corazón para que usted la conserve como prueba de su paso por Cantares. Muy agradecido, doctor. Para mí es un testimonio. Lo guardaré como uno de los más entrañables testimonios de espiritualidad y del sentido histórico de mi país. Gracias, profesor. Tu destino y mi destino Se cruzaron en la vida y quedé preso en las redes del cantor de tu sonrisa. Y al compás de mis guitarras te ofrecí yo el alma mía. Y dos rosas por dos besos dibujé yo en tus mejillas. Anita, que dulce nombre. Anita, que dulce nombre, tu nombre, cariño. Que bellos ojos los tuyos tan lindos. Anita, cariños hay en el mundo, mi vida como el granito, pero tú sabes, mi cielo, que no existen como el mío. Anita, qué dulce el labio, los tuyos son míos, qué hermoso nombre, tu nombre cariño, Anita. Nuestros nombres van unidos por la senda de la vida, con un beso en cada boca y dos almas que suspiran. Oración de amor solemne, esta en mi pecho entendida, y le doy a Dios las gracias, mi querer por tanta dicha. Anita, qué lindo nombre, tu nombre cariño, qué bellos ojos los tuyos tan lindos. Anita, cariños hay en el mundo, mi vida como el granito, pero tú sabes, mi cielo, que no existen como el mío. Anita, qué dulces labios los tuyos son míos, qué hermoso nombre, tu nombre cariño. Anita, Anita, tu nombre cariño, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Gracias. 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 Se dice, se comenta, yo no digo nada, ¿eh? Lo dice. Dicen los flamencólogos puros que cualquier parecido que haya entre el flamenco puro, las raíces del verdadero flamenco y tu canción es una pura coincidencia al parecido. Defiéndete, Manolo. Yo no tengo que defenderme para nada, yo soy de la misma opinión. El flamenco es una cosa y lo que yo hago es otra. Lo mismo que el bel canto es otra cosa y la J Aragonese es otra cosa, no tiene nada que ver. Lo mío es canción popular o como quiera llamarle, pero no tiene nada que ver con el flamenco. Realmente. Eso soy yo el primero en decirlo. Bien. Realmente, Manolo, tú no eres un cantador de flamenco frustrado, que no puedes llegar arriba cantando flamenco y que te dedicas a la canción. ¿Qué quiere decir frustrado? Que me hubiese... Frustrado que te hubiera gustado ser un cantador de flamenco, bueno. Bueno, pues si eso es exactamente frustrado, a mí me hubiera gustado cantar flamenco, sí. Me hubiese gustado cantar flamenco, además de lo que canto. O sea, yo estoy muy contento de hacer lo que hago porque es lo que auténticamente me gusta, pero sinceramente el cante flamenco me gusta una enormidad y me hubiese gustado saber cantar flamenco. También se te acusa, se te acusa porque todo el mundo acusa, claro. Se te acusa de que tú realmente coges canciones que ya las han grabado otros y cuando le ves un poco de posibilidades de triunfo, entonces decides grabarlas tú. ¿Esto es verdad, Manolo? ¿Eso es un pecado? No. Para mí es una virtud. Yo creo... Exacto. Eso creo yo también. Es muy difícil que una canción que haya cantado una persona y la haya hecho popular, que la cante otro y la vuelva a hacer popular. Eso es tremendamente difícil y si no, ahí están las demás que lo hagan, ¿no? Eh... Pero no, yo he cantado algunas canciones, no muchas que hayan cantado otros y sobre todo no muchas que se hayan hecho populares. No se te olvide que últimamente, menos la antología, yo no había cantado más que tres o cuatro canciones de los demás y tengo en mi discografía pues cerca, cerca, cerca de 700 títulos. Siempre llevas a tus hermanos contigo, esto es ineludible, desde que saliste. Entonces, ¿tú llevas a tus hermanos porque son buenos guitarristas o porque son hermanos tuyos y tú los quieres orientar en la vida? ¿Por qué? Porque no me los puedo quitar de encima. No, no, esto es una broma. Yo los llevo a mis hermanos porque empezamos juntos y porque creo sinceramente, palabra de honor, que para mí no hay mejores guitarristas. Para mí. Vamos a especificar esto. No es que quiera yo decir que yo crea que son los mejores, pero sí son los mejores para Manolo Escobar. Entonces, si a mí me pusieran a Paco de Lucía o me pusieran a Manolo Sanlúcar y a Cepero, por ejemplo, para que me acompañara, yo estoy completamente seguro que entre los tres no me sacaría el producto que mis hermanos me sacan a mí. Porque saben cuando respiro, como respiro, cuando estoy mal, cuando estoy bien, cuando adelanto, cuando atraso y porque son unos guitarristas de conjunto. Sin embargo, los otros son guitarristas, solistas y para mí, para acompañar a Manolo Escobar no me sirve. Bueno, un perdón para tus hermanos. Tus letras son intrascendentes, son facilonas, son sencillas. ¿Esto te condiciona a ti, Manolo? No. En cuanto a que mis letras son facilonas y sencillas, es un decir. Hay muchas letras que son facilonas, hay otras que son sencillas, hay otras que son muy malas, como por ejemplo la de Viva España. Es una letra fatal, vamos. Yo creo que a este no le van a dar el premio Nobel por haber escrito esta canción. Creo que son unos belgas. Pero sin embargo, hay otras letras que son una maravilla que luego las canciones no han triunfado. No sé por qué. A lo mejor porque triunfan precisamente las cosas más simples, las cosas más ilógicas. ¿Y tú crees? Pero no quiero decir con eso que en mi discografía no tenga yo una gran cantidad de canciones que son fenomenales. No, pero ahora entre tú y yo. ¿De verdad? ¿Tú te crees que eso es serio? Eso de cantarle a... Está perdido un carro. ¿Tú te crees que eso es serio? Entre tú y yo, ¿no? Pues mira, yo sí creo que es muy serio. Perder un carro es serio. No serio, es siericísimo. Yo no lo... O sea, depende de los carros que se tengan. No, no, es igual. Oye, el que pierde un carro ¿por qué no tiene un Mercedes? Y le debe sentar fatal perder un carro. Yo no he perdido ningún carro. Palabra de honor. Ni me molesta que la gente vaya en minifalda si tiene las piernas bonitas. Ni nada de eso. O sea, que esas son canciones que escriben los autores y yo las canto si me gusta y nada más. También se dice. También se comenta. Yo tampoco digo nada. Yo no acostumbro a decir nunca nada. Yo nada más que oigo, oigo y claro digo. Tú abusas de tu nombre y sales con compañías con artistas que no son muy famosos. O sea, esto quiere decir que tú te lo guisas y tú te lo comes. Que tú te aprovechas de tu nombre y que tú no llevas compañías grandiosas para llenar como llenas. Esto, mucho cuidado. Yo no digo nada, pero... Me da la impresión de que tú... No, no. No, no, pero si tú nunca dices nada. Todo lo dicen los demás. No, me parece muy bien que tú te escudes en los demás para exponer tus opiniones. Yo te voy a contestar a eso... No, no. No, no, yo me lo pongo. Yo te voy a contestar a esto diciéndote que habla muy poco en favor tuyo que digas eso. Porque yo he llevado en mi compañía... Yo fui el que la... El que debutó o la hizo debutar como artista de cine y como artista de teatro a Rocío Jurado. He llevado en mi... Sí, sí, no te asombres. Ahí la tienes. Pregúntale. La única... La primera vez que he trabajado en teatro fue con Manolo Escobar. Yo he llevado a Perla de Huelva. Yo he llevado a... A... A Delfa Soto. Yo he llevado a Pajares. Te estoy hablando de artistas que han nacido como aquel que dice, conmigo. Ah, bueno, pero... Entonces, eso dice muy poco en favor tuyo. Si yo no he llevado nunca artistas que valgan la pena... Bueno, mucho cuidado. Me he escudado nada más que Manolo Escobar. Todos estos artistas han pasado por cantar. ¿Qué pasa? ¿Que no has traído a nadie que valga la pena? No, 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 no. Yo digo un momento. No, no, yo digo... Yo te contesto. Tú has podido traer a Rocío Jurado. Tú has podido llevar a Rocío Jurado. Exactamente. Tú has podido llevar a... A todas las artistas que tú dices. Pero... ¿La llevas ahora? No. No, ahora no hay quien la contrate. No, es que ahora tú... No, no, no. Además... Es que ahora Rocío Jurado no la contrato yo ni tú ni nadie. Rocío Jurado tiene la suficiente categoría como para formar compañía y ser cabecera ella. Bueno, un momento que parece fenomenal, además. Es que además que lo que yo te estoy diciendo a ti, eso implica gran cosa en tu... Desde que tú te lo guisas, tú te lo comes. Si tú eres capaz de llenar solo, ¿para qué vas a llamar a más nadie? No, no, no. Eh, sin ir más lejos. El año pasado... El año pasado llevé en mi compañía el mejor ballet que yo creo que se ha montado jamás en la historia que se llama el ballet Antología. Si hay un ballet en estos momentos mejor que ese, que salga y lo diga. Y lo lleve conmigo. O sea que no, Manolo no se escuda en nadie. Al contrario. Procura siempre darle al público lo mejor que puede darle y nada más. Eh... Tú mucho cantar, mucho cantar a la canción española, ¿eh? Que si la belleza de la mujer morena, que si los ojos negros... Mucho cantar a la mujer española y va y resulta que te casas con una extranjera. Yo... ¿Esto qué es? ¿Que tú no te crees las letras tuyas o que...? No, no, no. Ni me creo ni me dejo de querer las letras mías. Ya te he dicho antes que yo no he perdido un carro ni me importa que la gente vaya con minifalda. Eso son letras simplemente y nada más. Y me he casado con una extranjera porque me enamoré de ella como un... iba a decir como un imbécil, pero no. Yo creo que como una persona inteligente me enamoré de mi mujer porque me gustaba y me gusta y me sigue gustando todavía a los 20 años de casado y nada más. Y se acababa el mes igual que naciera en Alemania como si hubiera nacido en Sebastopol. Te voy a hacer una última pregunta, Manolo, también entre tú y yo. ¿El tupé es tuyo? ¿El tupé es tuyo o no? No, yo no. ¿El tuyo el tupé? De verdad. Es la primera vez que me preguntan eso, pero sí. Tú sabes positivamente que sí porque nos hemos estado maquillando juntos y sabes que me he dado con un cepillo. No para que tú me veas, sino porque tengo por costumbre quitarme la laca que le pongo con el cepillo para poder darme más. O sea que tú sabes que sí, que es mío. Con un clave legrana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una derecha que lleva hasta el río. Y va Antonio Vargas, Heredia, Leitano. Entre los naranjos la luna, luna era. Ponía en su frente su luz de azar. Y cuando apuntaron las claras del día, llevaba reflejos de verde olivar. De verde olivar, Antonio Vargas, Heredia, Floro de la raza calé, cayó el mimbre de tu mano. Y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. Y de tu boca el clave, y de tu boca el clave, la que te doy en en un autónomo. y de Loa, Venameí, las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Varga Heredia, se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Varga Heredia, el gitano, el más arrogante y el mejor plantao y por los contornos de Sierra Morena no lo hubo más bueno, más guapo ni honrado. Pero por culpa de una hembra gitana, su faca en el pecho de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos y preso en la trena de rabia lloró. De rabia lloró Antonio Varga Heredia, y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel. De puente Genilla Lucena, y de Loa, Venameí, la mosita de Sierra Morena, se mueren de pena llorando por ti. Antonio Varga Heredia, se mueren de pena llorando por ti. ¡Aplausos! 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 A los cristos de mi cara, le voy a poner un candao, por no haber la cosa rara de ese niñato chalao. Por no, por no haber la cosa rara de ese niñato chalao. ¡Aplausos! y no dispara. El cateto de tu hermano que no me venga con leyes que fallo yo soy gitano que llevo sangre de reyes que fallo yo soy gitano que fuera garicolado, ¿eh? Que fallo yo soy gitano que lleve sangre de reyes que la manta de la mano ay dancers inspires a charm MY HERTMAS bella la hoja bella de la parrra Debajo de la fuente retumbaba el agua, retumba, retumba, retumba. ¡Gracias! Y con la actuación de Manuel Escobar damos por finalizado esta noche nuestro ciclo de cantares. Con cantares hemos intentado desempolvar un poco el baúl de nuestros recuerdos cancioneros. Despertar a la canción española que estaba dormida, decirle despiértate y anda. Mostrarla con nostalgia de añoranzas añejas, pero también con reivindicaciones de futuro. Porque la tonadilla es, sin el menor género de dudas, y mientras no se demuestre lo contrario, la base y sostén de nuestra música ligera. La que muestra en vivencias con giros armoniosos la forma del ser y el sentir de nuestro pueblo. Y también la tonadilla es la más sólida raíz para la realización de una música futura, moderna, española, auténticamente nuestra, sin mistificaciones extranjeriles. Nuestro más sincero agradecimiento a Televisión Española por la ocasión que nos ha dado de mostrar una parte de nuestro inmenso cancionero. Nuestras gracias a todos los artistas que han intervenido en el programa, cantando sus canciones y contándonos sus cuitas y milagros, sus pequeños amores y sus pequeñas guerras en este mundo tan insólito, extraño y diferente. También nuestro recuerdo a aquellos otros artistas que no han podido intervenir, muy a pesar nuestro. Nuestras más sinceras gracias a ese público adicto que nos ha seguido cada noche de los viernes, a los remitentes de esas miles y miles de cartas que nos han ido llegando cada semana, alentándonos en nuestra labor. También nuestras gracias a la crítica, tanto buena como mala, porque de todos hemos intentado aprender en su parte positiva. A los músicos que han hecho posible este espectáculo en vivo, sin playback, sin trampas ni cartón. A su director musical, Manuel Alonso Borriño. A ese personal técnico de iluminadores, luminotecnia, sonido, cámaras, atresistas, maquilladores, peluqueras, personal de producción, personas que no se ven, que están detrás de las cámaras, pero sin los cuales sería imposible la realización de nuestro programa. A mi compañero, Miguel de la Hoz, que con gran tensón ha sabido dirigir y plasmar en imágenes todo cuanto acontecía en nuestros queridos cantares. Para todos, nuestro más sincero agradecimiento. Y a ustedes, señoras y señores, no os vamos a decir adiós porque es una palabra muy triste. Os vamos a decir, hasta siempre, porque los cantares de la patria nuestra nunca morirán. Buenas noches, España. Buenas noches, España. ¡Gracias! 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 ¡Entro cine! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!